Ahora nos vamos a crear otro archivo Otra pila Y en esta vamos a crearnos una función que se llame pilas o pila como nosotros queramos Y la vamos a ejecutar en la parte inferior Podemos escribirla en mayúscula o minúscula como queramos Ahora lo que vamos a hacer es crearnos una estructura de código donde le pidamos al usuario que ingrese los elementos para meterlos en la pila Entonces voy a indicarle acá Ingresa o esta pila está vacía Ingresa elementos a través del teclado Bien Y lo que vamos a hacer es ingresar esos elementos Nosotros somos los que vamos a indicar cuantas veces En esta ocasión de una forma muy fácil Vamos a crearnos una variable que se llame elemento Pero antes de ello nos creamos la pila Entonces la pila va a estar creada por acá Vamos a llamarle colores Igual a una pila Igual a una pila vacía E incluso aquí podemos indicar que esta pila está vacía Y colocar aquí La pila Que es colores Bien Vamos a ejecutarlo Y nos indica Esta pila está vacía Ingresa elementos a través del teclado Entonces Vamos a crearnos ya una Una variable que se llame color Y esto va a ser igual A Input Y después Indicamos aquí La instrucción Será Ingresa Un color Y entonces Cuando se ingrese el color Pues aquí no va a pasar nada Voy a colocar Colocar el color azul Y vemos que no pasa nada O sea no nos muestra nada Y si imprimimos Pues también verificaremos que La Pila colores Pues tampoco tiene ningún elemento Sale Vamos a poner aquí el elemento Y no tiene nada ¿Por qué sucede eso? Sucede porque el color Ya lo solicitamos Ya se guardó en la variable Pero no lo hemos pasado Al En este caso A la pila Entonces vamos a colocar Colores Punto Append Y entre paréntesis Indicamos Color De esta manera Lo que Estamos haciendo Es Ingresar el color Voy a colocar el color azul Y entonces El elemento Que ya está En el Aquí en la pila Pues es El color azul Vamos a Colocar acá Contenido De la Pila Colores Y aquí en la parte superior Vamos a Colocar dos puntos Para separar un poco El texto Vamos a ejecutar Nuevamente Vamos a colocar El color verde Contenido De la pila Colores Verde Ahora si queremos Quitar un elemento Pues simplemente Utilizamos La Por la instrucción Pop Entonces Colores Punto Pop Y aquí en la parte inferior Ponemos el print Colores Ejecutamos nuevamente Vamos a colocar El color rosa Y bueno Nos indica Contenido De la pila colores Y después Otra vez La pila vacía Entonces aquí podemos Indicar La pila Se ha eliminado El Último elemento Agregado Y entonces Ya nos queda La pila Como la mostramos Hace unos segundos Verde Y listo Ya queda otra vez Vacía Bien Entonces Esas son Las dos Operaciones Append Que es para Pilar O para agregar Y pop Que es para Quitar Se agrega El elemento Al final De la pila O podríamos decirlo Hasta arriba De la pila Y Quitamos Con Pop Que es el último Elemento Puesto Es el primero Que vamos a quitar